La mañana de este miércoles se dieron a conocer los avances en torno a los trabajos de calle Portales, parte integrante del proyecto Temuco Te Mueve, y que considera, además de nuevas señalizaciones en las micros y paraderos renovados, la habilitación de vías exclusivas. Desde hace un año funciona ya la de calle Rodríguez, y Portales estaría pronto a comenzar su puesta en marcha. Acá en Portales, ustedes los ven, estamos revisando las obras, nosotros esperamos que en septiembre podamos abrir a la circulación de los vehículos esta calle. Sin embargo, por ahí por noviembre, nosotros vamos a tener habilitado toda la infraestructura. ¿Qué significa esto? La habilitación de la calle, la señalización, la demarcación, y también instalación de postes con cámaras, tal cual existe en Rodríguez, para el control de la vía exclusiva. Una medida que permite descongestionar el centro de Temuco, que durante su implementación cursó numerosas infracciones de tránsito hacia automóviles que no respetaban la nueva norma, disminuyendo considerablemente con el pasar de los meses. En el caso de Rodríguez, les cuento que cuando partimos con esa vía funcionando, al día se sacaban del orden de 40 infracciones diarias. Al cabo de un año, ya estamos en agosto, tiene un año de funcionamiento el eje y la tecnología, tenemos un 92% de reducción en la cantidad de infractores. Hoy, no más de 3 y 5 partes son los que se sacan diariamente en ese eje. Pero no solo Rodríguez y Portales contemplan este proceso de cambio en las calles de Temuco, tal como explicó personal del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Dentro del plan está considerar la siguiente etapa, que sería Vicuña-Maquena, como una pista con facilidad para transporte público, entre Rodríguez y San Martín, además de otras avenidas que estamos considerando también con facilidades, como por ejemplo Pedro de Valdivia, en la nueva construcción, también está el diseño de Luis Durán, también lo contempla, y Javiera Carrera, que es la otra que está en la etapa de construcción. Importante es recordar que los automóviles particulares que ingresen a una de las vías exclusivas deben salir de estas en la primera oportunidad existente, por lo que si un vehículo es registrado por dos cámaras de seguridad, será acreedor de una multa superior a los 40.000 pesos, que llegará antes de 10 días hasta el domicilio registrado del dueño del automóvil.